Muy pero muy buenas a todos, bienvenidos, yo soy Fidder y este es un capitulazo más de juegos gratis Pero esta vez, esta vez tengo que avisar primero que nada porque ya me va a venir el hate y el bardeo O no, quizá no, ojalá que no No voy a hablar de un videojuego gratis de PC Voy a hablar de un videojuego gratis de Playstation 4 y Playstation 5 ¿Por qué? Primero porque me sorprende Segundo porque es un juegazo que jugué en su momento, una play prestada Y tercero porque es algo bueno, es algo a imitar Es algo que no estamos acostumbrados, que no nos tiene acostumbrados Sony a hacer cosas por el usuario Con este evento Play at Home que es un poco apaliemos la pandemia, la crisis, la cuarentena todos juntos y juguemos Y hoy hay un juegazo que salió hoy madrugada, me desperté ahí medio 5 de la mañana Wow, mirá lo que salió y es Ratchet y Clank Nada más y nada menos que Ratchet y Clank que estamos esperando El Ratchet y Clank Cliff Apart que es lo próximo que se viene exclusivo de Sony en Playstation 5 Así que vamos a ver un poquito, yo que no tengo play, cómo canjearlo Si yo lo puedo canjear que no tengo play, ustedes que tienen play lo tienen que poder canjear de una manera sencillísima Como siempre, para no perderte ningún tipo de oferta, noticias, rebajas, gratis, por supuesto Si has empecé con Playstation 5, suscríbete a este canal, dale ahí a la campanita Y recibí todas las notificaciones porque si no te puedes perder de estos momentos gloriosos que tiene el gaming Y que se alinean las estrellas y las empresas le ponen las pilas Sin darme más vuelta por el meme, pero obviamente, let's go Vamos a ver cómo conseguir Ratchet y Clank en Playstation Let's go Le vamos a dar nomás ahí en pantalla completa porque necesito que vean Como ven ahí, Play at Home Y está el cará, Ratchet y Clank, que fue lo único que hice yo Playstation Argentina, me metí, sí, como pueden ver Playstation Store Argentina T-store.playstation.com Simple Les dejo el link en la descripción, no se preocupen Creo que para diferentes zonas va a ser diferente Pero no importa, les dejo el link Tenemos descuento doble con plus, pipipi Ustedes saben que yo no traigo los videojuegos gratis que hay con el plus y demás porque no son gratis O estás pagando el plus, pero este gratuito, 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 gratuito Así que voy a darle acá el botón grandote gris que dice iniciar sesión Y voy a poner mi sesión de la Play Que creo que me la acuerdo Pero si no, la recuperaré Y demás Bueno, ahora sí, gente Ya estoy logueado Como verán, acá mi cuenta Uh, Assassin's Creed, Fiendra, Frigo Ramos El mismísimo, mismísimo Y le vamos a dar acá Clank, Ratchet y Clank Para Playstation 4 Supongo que Decían para Playstation 4 Para Playstation 5 Yo, para jugar este juego en Playstation 5 Es posible que tenga que actualizar el software Pero bueno Bueno, si no le voy a mentir Me había quedado la duda ahí De a ver si era para Playstation 4 Y Playstation 5 Y si es para Playstation 4 Y Playstation 5 Lo único que tienen que hacer Aquellos que tienen a Playstation 5 O que están logueados ya A Playstation 5 Con su cuenta Van a seguir más o menos los mismos pasos que hice yo Pero directamente la PCN Store La Playstation Network Adentro de la consola Easy Y para toda la familia, gente Así es fácil Yo supongo que Como yo nunca tuve la Playstation 5 No me detecta Una cuenta o un juego Que puedo llegar a tener Para Playstation 5 Pero si ustedes tienen a Playstation 5 Seguramente lo van a poder ver Ahí mismo Cualquier cosa Me lo dejan en comentarios O se lo dejan a sus compañeros En comentarios Ya sabemos que esta Es una comunidad muy unida Y se ayuda un montón Entre todos Seguimos con el video Vamos a darle Agregar a la biblioteca Así es simple ¿Sí? Ahí lo ven Ahí lo ven Gratuito Agregar a la biblioteca Y ya está Agregar a la biblioteca Gente, ya Si tuviera la Playstation Podría ir Y lo podría jugar Espero Fíjense Vengo a mi Playstation Biblioteca de juegos Perfecto Voy a biblioteca de juegos Comprados Lo tengo Descargar No voy a tener ningún lugar Para descargarlo Pero ahí está gente Ahí tenemos Ratchet Y Clank Gratuito La verdad que muy buena Esta promo que tiró Sony Por fin se acuerda un poco De los usuarios Y esperamos que lo siga haciendo Creo que a lo largo De todo Marzo Va a estar Esto se puede reclamar Hasta el 31 de Marzo Así que Pónganse la pila Reclámenlo Tengan o no tengan Consola Si No tienen consola Si saben de un amigo Que tiene consola Compartan el video No sean hippies No la cuelguen Y poco más Muchas gracias por mirar Y quédense ahí En sintonía Porque seguramente Vamos a seguir trayendo Este tipo de contenido Si Sony Se sigue poniendo en las pilas Muchas gracias por mirar Y nos vemos en la próxima Bye 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 Chau Chau